¿Qué es el problema del valor propio? En este video de la sección 7.8, resuelvo el ejercicio número 2. Enunciado del ejercicio número 2, determine cuáles de los vectores columna indicados, caso 1, caso 2 o caso 3, son vectores propios de la matriz A dada. Proporcione los valores propios correspondientes. Tengamos presente la siguiente definición 7.8.1. Valores propios o ingevalores. Y vectores propios o ingenvectores. Sea A una matriz cuadrada de tamaño n por n. Se dice que un número lambda es un valor propio de la matriz A si existe un vector solución K diferente de cero del sistema lineal. Aquí en el miembro izquierdo se tiene un producto matricial de A por K y en el miembro derecho un producto del escalar lambda por el vector K. Se dice que el vector solución K es un vector propio que corresponde al valor propio lambda. Efectuamos los tres productos, el de A por K sub 1, el de A por K sub 2 y el de A por K sub 3. Y observamos cuál de esos productos tiene esta forma del miembro derecho. Esto es el producto del escalar lambda por el vector K sub 1 o K sub 2 o K sub 3. Para cada caso efectuemos el primer producto A por K sub 1 que es igual a la matriz A cuya entrada son 2 menos 1, 2 y menos 2 por el vector K sub 1 cuya entrada son 1 y 2 menos raíz de 2. Este producto va a dar una matriz de 2. Y esto es igual a la matriz de 2 y esto es igual a 2 raíz de 2 menos 2. Observamos que para cada uno de estos elementos, al factorizar por raíz de 2 o sacar ese factor, dividiendo cada uno de estos elementos, dividiendo cada término entre raíz de 2 se obtiene raíz de 2 por 1 y acá 2 menos 2 de 2 raíz de 2 dada raíz de 2. Y esto es lo mismo que raíz de 2 que multiplica a este vector con estas dos entradas. Y esta igualdad, y en esta forma, con lambda igual a raíz de 2, de tal modo que este vector es un vector propio de la matriz A. Efectuemos el producto de A por K sub 2 de la matriz A por K sub 2 de la matriz A por el vector K sub 2 cuyas entradas son 2 más raíz de 2 y 2. 2 por 2, 2 por 2, 4 más 2 por raíz de 2 menos 2. Y esto es igual a 2, 2 por 2, 2 por 2, 4 más 2 raíz de 2 menos 4. Sacando un factor raíz de 2 de cada entrada se obtiene raíz de 2 que multiplica 2 dividido por raíz de 2 da raíz de 2. Y aquí raíz de 2 que multiplica 2 dividido por raíz de 2 dividido por raíz de 2 da 2. Y esto es igual a raíz de 2 que multiplica el vector cuyas entradas son, ordenamos aquí, 2 más raíz de 2. Y acá me da 1 dividido por raíz de 2. Y acá me da 1 dividido por raíz de 2. Y este miembro derecho es el resultado de multiplicar el vector K sub 2 por raíz de 2. De tal modo que este es un vector propio de la matriz A con un valor propio de lambda igual a 2, a raíz de 2, perdón. Ahora el producto de A por K sub 3. La matriz A por el vector K sub 3, cuyas entradas son raíz de 2 y menos raíz de 2. Y esto es igual a esta matriz de 2 por 1, de tamaño 2 por 1. 2 por raíz de 2. Más raíz de 2. Y para la segunda entrada. 2 por raíz de 2. Más. 2 por raíz de 2. Y observando las entradas correspondientes de cada uno de estos vectores. Se ve que no es posible. Expresar este vector como el producto de este otro vector por una constante. De modo que K sub 3 no es un vector propio de la matriz A. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.